Pasamos con más y el municipio de Condega presenta una opción turística para esta temporada de verano. Una finca ejemplar de producción 100% orgánica es la de Don Pedro Pablo Melgara, ubicada en una de las comunidades de Condega en el departamento de Estelí. Aquí está la comunidad del Rodeo del Bramadero, 22 kilómetros carretera a Yalí, de Condega. Tenemos cebolla, tenemos un poquito de camote, tenemos guineo, no tienen absolutamente nada de químico, porque yo en la área que tengo aquí yo no puedo tirar químico. Su forma de trabajar mediante terraza le permite producir no solo para su consumo, sino también para ingresos familiares. Ya no pensar solo en mi comida, sino que ya pensar que había que buscar reales para almuerzo y para la alimentación de la caja, lo que no produce. Y hay personas que vienen que ya se dan cuenta, ya vienen a comprar la libre cebolla, la libre de remolacha, la libre zanahoria y la llevan aquí a la comunidad fresca. El apoyo del gobierno ha sido una parte importante en su crecimiento. Sencillamente han habido personas que no han sabido aprovechar las oportunidades que el gobierno los ha dado. Le digo con toda la confianza, con todo el orgullo, no me siento mal, ¿verdad? Porque aquí en la comunidad se le ha dado casi al 70% de la comunidad. Don Pedro Pablo espera con este reportaje darse a conocer y que nacionales y extranjeros vengan a ver su experiencia y consumir productos orgánicos de la mano del campesino trabajador. Con imágenes de Jairo Leyva, Leandro Rosal.